Pídesela Cristian, pídesela Tira hijo Vaya, vaya, vaya chiquito Pasa, espírame Ahí está, ahí está, pégale Otro Corre, corre a su lugar, a su lugar Fernando Ahí te la va a dar Cristian, ahí te la va a dar Josué, no se la quite a su amigo Ahí se la va a dar otra vez Bien, bien Y golazo Alex, 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 al otro Cambio Bien Bien